Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo uno de los mejores mazos de estándar y además en su versión free-to-play. A ver, la verdad es que está complicado convertir cualquier mazo en un free-to-play puro, 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 pero bueno, está Selestnia Encantamientos que lleva dos colores, lo cual ya por narices tiene que elevar el coste de creación del mazo al menos el coste de comodines a lo que nos estamos refiriendo. Bueno, pues en cualquier caso he podido más o menos ajustarlo, haciendo un mazo muy distinto al que os traje el otro día que os dije, los cinco mejores mazos de Magic Arena actualmente, ¿no? Siempre pensando en estándar, siempre pensando al mejor de uno, y os dije que os iba a traer las versiones free-to-play. Está complicadillo, pero os he dejado unas Selestnia Encantments de solo 12 raras, sin míticas, y creo que es un mazo bastante bueno y lo vamos a probar. Debajo del vídeo y en la descripción os voy a dejar el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Es prácticamente el mismo mazo que os mostré el otro día, como digo, pero bastante más sencillo en cuanto a raras y míticas, y basándonos en una carta que tenemos la suerte de ser poco común, como es el reinado de la verdad de mi chico, que va a dar un montón de poder y resistencia a nuestras criaturas dos veces, y luego nos va a poner una criatura inmensa en mesa, que además es encantamiento, ¿no? Llevamos también otra carta que es bastante buena para este mazo, que es la oleada de salvación, porque es una carta que va a proteger a nuestras criaturas, que son muy importantes. No llevamos muchas criaturas en este mazo, el rival va a intentar matarlas, y con oleada de salvación, pues podemos salvarlas perfectamente, lo cual es bastante valioso, sobre todo en el metajuego que nos encontramos actualmente, ¿no? Bien, por lo demás, como digo, es más o menos el mismo mazo del otro día. Le he quitado unas pocas raras y míticas que llevaba, le he quitado, ya lo sé, el Calix, pero bueno, es una carta que está muy bien, pero lo hemos ajustado por otro lado, y en cuanto a las tierras las he simplificado, aquí sí que he hecho un recorte que, bueno, me gustaría no haber tenido que hacer, aquí sí que el mazo pierde un poco de calidad, pero si tenéis las otras tierras dobles que hay que pueden entrar enderezadas, ya sea la Painland, que es la que hace daño, o la que te exige tener dos tierras para entrar enderezada, las podéis meter aquí sustituyéndolas por llanuras y bosques, pero bueno, así os va a ir exactamente igual de bien. No me entretengo porque este mazo ya lo estuvimos comendando el otro día, ya hice el deck tech hace unos días cuando traje los 5 mejores mazos de Magic Arena, y os dije, bueno, os traeré versión free to play de todos ellos. Esta semana, pues vamos a comenzar hoy, fresquita la semana, con esta versión de uno de los mejores mazos que ha habido jamás aquí en toda la historia del canal, porque el mazo de verde blanco, de encantamientos, ha funcionado muy bien. El año pasado era tan free to play como ahora, lo que pasa es que ahora, bueno, pues se lo han ido haciendo añadidos, como lo del Calix, que es una mítica, y alguna otra rara que se han añadido, pero que se pueden quitar y el mazo se puede orientar a algo más agresivo, sobre todo, como digo, el reinado de la verdad de mi chico es una de nuestras cartas claves. Por cierto, fijaos, la tierra doble que he decidido llevar en esta versión, que creo que es la más adecuada, es la maleza de borde navaja, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque entra enderezado en los primeros turnos, al ser una versión más agresiva, y mira, casualmente, Mirror Match. Decidme que Magic Arena no está trucado. Magic Arena está trucado, eso es evidente, ¿no? Mirror Match, total, enfrentamiento totalmente idéntico, y bueno, con este tiempo prestado nos podremos defender de lo que el rival vaya haciendo. No empieza nada mal el rival con ese círculo de confinamiento. En un futuro, nosotros con esto podríamos cargarnos el círculo de confinamiento. Y una de nuestras cartas clave, como ya os dije el otro día, es el Kami de la Transitoriedad. Creo que este es un buen turno, ¿verdad? Para hacer el Naturalista de Hukai, pero va a ser mejor hacer el Kami, porque así ya el siguiente turno puede empezar a atacar siendo grandote, ¿vale? La hacemos Naturalista más Compañero con Espíritus. Podemos hacer el siguiente turno, por ejemplo, con 3 de maná, de modo que esto ya gana 2 contadores más 1 más 1, lo cual está bastante bien. Y va a decir, si el rival no lleva muchas osificaciones, pero sí, si las lleva osificación, círculo de confinamiento, va surtido el rival, ¿eh? Va surtido de anticriaturas. Nosotros también, ¿verdad? Nosotros también llevamos a algunos anticriaturas, y sabemos cómo utilizarlos. Bueno, como os decía, vamos con el Naturalista, vamos con el Compañero con Espíritus. No me preocupa mucho perder algunas vidas, porque tenemos un combo buenísimo en este mazo, que es el de Naturalista de Hukai, más el Reinado de la Verdad de mi Chico, que te van a dar ese ataque de 5, de 6, de 8 muy fácilmente, con el cual vas a ganar un montón de vidas. Aquí el rival tiene un par... Aquí, obviamente, seguimos pillando daño, no pasa nada. La tierra ya entra girada ahora, pero tampoco importa porque tenemos maná... De hecho, vamos... Podemos hacer una cosa. Podemos esperarnos al turno siguiente para la tejedora de armonía copiarla, pero no lo vamos a hacer, ¿vale? Vamos a... Vamos simplemente... A atacar, yo diría, ¿verdad? Vale, voy a hacer lo siguiente. Voy a tirar el tiempo prestado sobre el círculo de confinamiento recuperando nuestro visitante generoso para, a continuación, jugar la tejedora de armonía y poner contador más uno, más uno sobre el naturalista, que va a ser, como os decía, muy importante por el vínculo vital que tiene. Y en eso estamos teniendo un poquito de ventaja nosotros. Además de él, más uno, más uno de la tejedora, también sobre el compañero con espíritus. Por tanto, le acabamos de dar la vuelta completa a la partida, jugamos tierra, girada y punto. Y ahora, este turno con la osificación... El siguiente turno, quiero decir, con la tejedora, copiamos... Te rindes y no sabes la que te venía encima. Pues un mirror match total. No sé por qué se ha rendido el rival, la verdad. Es que todavía no tenía la partida perdida, ni muchísimo menos, pero fijaos la que venía el siguiente turno. Él sí, ya tenía en mesa... Me dejas ver la mesa, por favor. Tenía ya en mesa dos criaturas muy buenas, pero jugase lo que jugase ahora, osificación duplicada con la tejedora de armonía. Por tanto, no se íbamos a comer este visitante generoso, que ya es grande. Si juego otra criatura mejor, pues la otra criatura mejor que juegue y si no, pues el otro visitante generoso, ¿no? Así que, bueno, un comienzo bastante bueno. Haberme aguantado en mano el tiempo prestado para hacer doble tiempo prestado, doble osificación, era una apuesta a muy largo plazo. Quería aprovechar ya esta carta, este turno. El siguiente turno posiblemente robaríamos algo que no fuese tierra, más este hechizo. O sea, es decir, que creo que era lo correcto aprovechar un poquito, coger un poquito de ventaja de posicionamiento en mesa en ese turno, ¿no? Y aguantar ahí las cartas en la mano para... No merecía la pena, yo creo. Bueno, pues eso... Y todavía el rival no había visto la que le venía encima, con lo cual le íbamos a machacar en el siguiente turno, salvo que él nos machacase a nosotros. Pero bueno, siempre puede pasar, ¿no? Era un mazo... Era un mirror match, eran dos mazos idénticos, o muy parecidos al menos. No nos ha salido la verdad de mi chico, pero una carta que pega muchísimo, como veremos, espero en algún momento durante estos vídeos. Vale, vamos a ver la siguiente partida. Salimos nosotros ahora, tenemos maná col... ¿Veis? Tan bueno, está bien. Maná col oro iba a decirse. Nos la vamos a quedar. Nos la quedamos. Obviamente no vas a tener jugada de primer turno, muy a menudo, porque solo llevas cuatro cartas de coste uno que quieras jugar en el primer turno, o que puedas jugar en el primer turno. Porque el mazo sí que lleva alguna carta más de coste uno, pero no la vas a jugar nunca en el coste... en el turno uno. Nada, jugamos tierra. Obviamente esta, júgala lo antes posible para que entre enderezada, porque si no luego entra girada. Y ahora siempre la duda, siempre la duda es, ¿naturalista primero o Kami primero? Yo diría que voy a... En esta situación, viendo cómo ha salido el rival, voy a empezar primero con el Kami. Fijaos que no vamos a poder hacer doble hechizo el siguiente turno, porque esto cuesta blanco y solo tenemos un mana blanco, de modo que no podríamos jugar lo demás. Y no me importa este destrizar sobre el Kami, porque el Kami... Mira, nos hemos robado el mana blanco, ¿eh? Porque el Kami eventualmente volverá a nuestras manos. Así que no es una gran pérdida. Aquí obviamente no jugamos nada más, no tendría sentido jugar ni esto ni esto, porque no hay objetivos. Vale, nos matan el rivalista, no pasa nada, recuperamos el Kami. Y ahí está... ¡Eh! Al final no lo ha hecho. ¿Habéis visto cómo se ha iluminado el naturalista, como que ha puesto el cursor sobre él y todo eso? Pues ahora te la vamos a liar, amigo. Jugamos tierra de turno, vamos a meter reinado de la verdad, mi chico, aquí vamos a... Es poquito, ¿vale? Pero ya algo ganamos, algo merece la pena. Esta jugada, ¿no? Más uno, más uno ahí. Bueno, más dos, más dos, porque hay dos encantamientos en mesa. Él no va a intentar matar. Nosotros vamos a intentar evitarlo. ¿Why not? ¿Vale? Correcto. Si nos lo hubiese... Si lo hubiésemos dejado morir, si nos lo hubiese matado, tampoco habría sido el fin del mundo, porque, bueno, habríamos recuperado el Kami, ¿no? El Kami va a volver... Es un poco un quebradero de cabeza. Espero que no nos lo exilie. Un Seoldred. Tenemos respuestas para el amigo Seoldred. Lo que no tengo... Lo que no tengo es mucha más chicha. Hemos robado muchas tierras. Vamos a hacer la osificación, lógicamente, sobre ese Seoldred. Porque el tiempo prestado puede hacer objetivo a cualquier permanente. Y, bueno, vamos pegando de 4 en 4. No es una locura, pero el siguiente turno, pues, bueno, ya entra el reinado de la verdad de mi chico en mesa, que va a ser un 3-3. De momento, para empezar, no está mal. Y necesitamos robar algo que no sea tierra, lógicamente, porque el rival tiene 5 cartas en mano y probablemente siga metiendo más bazas importantes en mesa. O sea, ojalá nos mate el naturalista para recuperar el kami, básicamente. Y si no nos mata el naturalista y juega otro Pino Gordo, pues otro Seoldred o algo por el estilo. Al menos tenemos el tiempo prestado para responder. Vamos a ver con qué nos sorprende ahora continuación el rival. Con un arrasador Pyrexiano. ¡Guau! Vale, otro bicho que nos tenemos que cargar. No hay muchas vueltas que darle. Otra tierra... O sea, no sé cuántas tierras hemos robado esta partida. 10 millones de tierras, más o menos. Aproximadamente esas, ¿no? Bueno, pues lo hemos dejado en 10 de vida. Tenemos un poquito, un poquito de ventaja en mesa, pero él tiene 5 cartas en mano. Así que no contéis con mucha fortuna de aquí en adelante. Otro Seoldred que nos frena en seco. Pero este robo es decente. No voy a decir que sea una locura, pero es bastante decente, porque esto crece. O sea, siempre va a perder contra un Seoldred, porque... Aquí no sé si atacar con las dos incluso, ¿eh? No lo vamos a hacer porque es un poco tontería. Aquí el rival yo creo que va a tener que bloquear, va a tener que aceptar el intercambio. Le quedan 10 vidas, esto pega 7... Ahí efectivamente tiene que bloquear, con lo cual nosotros vamos a recuperar el Kami. Le pasan 2, se queda 8, recuperamos el Kami. Robamos la carta de la osadía. Muy buen robo. Por cierto, ¿por qué no hemos recuperado el Kami? ¿Qué me he perdido? Ah, es al final del turno. Vale, vale. Es al final del turno cuando se hace la comprobación. De hecho, lo sabía, de hecho, lo sabía. Y en mi mente digo, no, lo recupero ya y lo juego allá. No, no, ¿qué dices? Tienes que esperar al final del turno. Es al final del turno. Está escrito en la carta, en estas 10 líneas de texto que tiene ahí, pero es una cosa que sabía porque el Kami lo he jugado mucho aquí en el canal, de hecho. Pero bueno, tercer Sheoldred que nos juega aquí el amigo rival. Bueno, bueno, un poquito pesado. Vamos a empezar con el Kami. Vamos a continuar con la tejedora de armonía. Con lo cual repartimos contadores más uno, más uno. Y yo diría que los contadores más uno, más uno van a ir a parar sobre... Pues mira, llámame loco, pero van a ir sobre el naturalista de Hukai. Porque el naturalista de Hukai va a crecer más, ¿vale? Es decir, como tiene el más uno, más uno de la tejedora de armonía, más los contadores más uno, más uno, en cuanto pegue cinco, ya se parte la cara con el Sheoldred. Y es muy fácil también que el Kami pegue cinco con un poquito de suerte al siguiente turno. Incluso puede usar la tejedora para copiar la habilidad del Kami no se puede. Porque solamente habilidades que son de encantamiento. Si el propio Kami en sí mismo, pues no es un encantamiento. Pero si robamos un encantamiento, esto sube a cinco, cinco, porque le voy a poner un contador más uno, más uno. Vale, aquí nos acaba de hacer una pequeña perrería. Si sacrifico el Kami, lo vamos a recuperar otra vez al final del turno. Y es lo que voy a hacer, porque lo vamos a recuperar al final del turno, porque ha muerto otro encantamiento durante este turno. Así que sí, realizamos acción. Nos toca One More Time otra tierra más. Fijaos que el rival está poquito a poco empezando a remontar la partida, todavía con tres cartas en mano. Hemos robado muchas tierras, sí, pero bueno, cinco tierras en mesa. Él también tiene cinco tierras, dos más en mano. O sea, más o menos la cantidad de tierras es similar, es equivalente, y parece que esta partida se nos va a acabar escapando. El Seolder tampoco ha sido muy bueno. Como veis, sí, le hemos matado tres Seolders, un arrasador perexiano. Nos ha faltado un poco más de pegada, quizás, una tierra o dos menos. Quizás podríamos quitar alguna tierra de este mazo. El problema es por qué sustituir las tierras que quitemos. ¿Qué cosas podemos introducir en lugar de esas tierras? Porque la versión Free to Play se queda muy cojita, se queda muy escasa. O sea, habría que meter un par de raras más o un par de míticas más para que este mazo coges un poquito de fuerza. Se nos está empezando a ir la partida por aquí, por todos lados. Seclifico el Kami porque es la única carta que podemos recuperar, pero ya con este Seolder en mesa la cosa pinta bastante mal. Nos robamos otro Kami, perdemos dos vidas, el rival sigue ganando vidas. Nos vamos a rendir porque no vamos a poder remontar esta partida. ¿Por qué? Pues porque nosotros robamos siempre de una en una, mientras que el rival, las que ya tiene ventaja en mesa y cualquier cosa que robe en líneas generales va a ser más potente que lo que nosotros robemos. Pensad que nosotros ya no tenemos ninguna jugada buena. Obviamente yo me lo he pasado bien, o sea, perder no significa pasárselo mal. Pues una pena, hemos salido fuertes, hemos salido nosotros y aún así no hemos conseguido grañar la victoria en esta partida. Vamos a rendirnos sabiamente cuando la partida ya no se puede ganar. Vamos a jugar otra partida que para eso estamos, para disfrutar y divertirnos y a jugar aquí algunas poquitas partidas. Pues un poco la muestra. Yo solamente básicamente os quiero traer el mazo y ver un poquito pues cómo se juega. Yo tampoco lo juego 100% concentrado, entonces a lo mejor no lo estoy jugando todo lo óptimo que se puede, lógicamente. Y ahora dos bosques, la tejedora y tres cartas blancas. Podemos jugar esto de segundo turno, esto de tercero... me la voy a quedar. Me voy a quedar esta mano, llamadme loco, pero me la voy a quedar. Y voy a confiar, ¿vale? Tenemos muchas cartas verdes en el mazo, seguramente robemos alguna otra carta verde. No, no, seguimos robando cartas blancas contra un mato rojo que nos va a matar esto instantáneamente. Bueno, si no robamos mana blanco me va a dar mucha rabia, ¿eh? Rojo-negro, destrizar a la tejedora, dame mana... o sea, dame una carta blanca. Vale, gracias. Esta es muy buena ahora esa carta porque con un compañero con espíritus robamos otra carta más y ya esto ya va solo, ¿no? Otro bosque, ¿no? Muchos bosques estamos robando. No voy a jugar los a día, los a día es para... O sea, a ver, esta carta se lleva no por el más dos, más cero y a rollar, que también, que ayuda bastante, sino fundamentalmente por los efectos que dispara, ¿no? Fijaos aquí cómo está la cosa. Estoy pensando, ¿merece la pena? ¿Qué es lo que nos ha exiliado? Por cierto, que teníamos ahí una tejedora. Jugar la osadía y atacar y dejar que esto siga vivo de aquí en adelante o permitir que nos haga ese 2x1 el rival, ¿no? Y sufrir aquí, ¿no? Es un poco... Es un poco la duda que podríamos tener. Voy a hacer la osadía. Vamos a intentar pegar un poco. Esto es ventaja de cartas. Y voy a hacer la osificación porque tenemos 3 osificaciones. Si no tuviese 3 osificaciones, seguramente no haría esta jugada un poco deficiente. Me descarto el bosque. Y vamos a pegar con el compañero con espíritus, que si el rival lo quiere matar, pues robamos otra carta más. Estamos un poco ciclando esta osadía a cambio de un poquito de daño, ¿no? Vale, parece que el rival se queda atascado. ¿Tendrá removals el rival? Es posible que tenga removals. Me lo voy a jugar un poquito con este reinado de la verdad de mi chico. Parece que tiene removals. Porque se ha parado la prioridad. Nos lo va a matar. Vale, robamos carta. Y, vale, pues mira, una de las cartas buenas del mazo que es el naturalista de Hukai. Vamos a ver si se le han acabado los removals. Tampoco es que haya jugado mucho. Es 2 de estrizar. Pero a ver si pillamos al rival sin removals. Y entre los 2 anticriaturas y el reinado de la verdad de mi chico conseguimos llegar hasta hasta sus 20 vidas o 18 vidas, ¿no? Que son las que le quedan. Separa la prioridad. O sea, lo cual nos está indicando que él tiene algo. Por tanto, no voy a jugar este reinado de la verdad de mi chico todavía. Vamos a atacar primero porque me vuelvo que me va a matar el naturalista de Hukai. Ahí está, efectivamente. También nos lo destruye y no tenemos nada más. Entonces, damos turno. Vamos a ver si con este retrato de mi chico podemos llegar a ganar la partida. Otra tierra que... No hemos tenido mucha gente con esto, ¿eh? Demasiadas tierras, ¿vale? Pues no voy a jugar nada. No voy a jugar nada porque espero a que él juegue algo para matárselo o para jugar nuestro reinado de la verdad de mi chico y seguir pegando. Pensad que esto puede crecer mucho en un solo turno. Hacerse oro descartándose un etali. Se viene reanimator. Me parece a mí que se viene reanimator. Quinta tierra. Reanima etali. Vale, ¿podemos ganar a ese etali? No es imposible. No es imposible porque lo podemos matar con la osificación y luego jugar el reinado de la verdad de mi chico y pegar un montón. Vamos a ver qué es lo que juega con ese etali. No voy a mirar las cartas que han salido. Vale, un visitante generoso no es muy peligroso y un acerse de oro. Vale, le han salido dos cartas que no son muy peligrosas. Así que podemos estar un poquito tranquilos. Lo malo, el visitante generoso lo va a usar para chumbloquear nuestro retrato de mi chico. Vale, tiene como podéis ver nueve de mana. O sea, el rival puede hacer casi lo que le dé la gana. Voy a jugar esta tierra girada. Vamos a cargarnos ese etali. Ahí está. Y yo creo que voy a jugar otro reinado de la verdad de mi chico y él va a bloquear lógicamente porque este ataque sí que es grande. ¿Es de ocho o de nueve? ¿Cuánto es? Oh, tiene removal. Wow. La verdad es que impresionante la cantidad de removal que nos ha tirado pero bueno, es normal. Su mazo va de eso. Y nos quedamos ya un poco vacíos de todo, ¿verdad? Seoldred no es un problema. Seoldred, como veis, no es tan bueno. La gente que pensaba que Seoldred estaba rotísimo que había que prohibirlo. De todo eso ya se está dando cuenta de que la carta por sí misma no es tan buena. Toma. Me voy a guardar el bosque en mano porque sí. Y no quiero jugar este reinado de la verdad de mi chico todavía. No hay ningún... Espérate, espérate. Pero antes del final del turno lo que sí vamos a hacer es cargarnos el Seoldred. Eso sí que es una carta un poquito más fea. Así pasó el turno sin darme cuenta. Al menos que no gane las vidas. Al menos que podamos hacer algo. ¿Vale? Y esto me lo guardo para cuando tengamos un ataque decente, un ataque interesante. ¿Sabéis qué es lo que es? Se nota que no nos han salido los Kami que vuelven del cementerio. Con un par de veces que hubiesen vuelto los Kami del cementerio podríamos haber hecho más cositas, ¿no? Vale, lo hace desde el primer... Desde el primer capítulo, ¿vale? Esta crueldad de Higgs. Que falla. ¿Vale? Y... Bueno. ¿Sabe lo que tenemos? El bosque me lo voy a guardar. 3 y 2, 5... Sí, me voy a guardar el bosque. Y lo que vamos a hacer es esperar a ver si pone algún bloqueador en mesa. Y en función del bloqueador que ponga en mesa, aquí pierde 3 vidas más, baja a 15, usamos el tiempo prestado para matar el visitante generoso o lo que juegue. Si juega algo grande, vale, desgarrar el multiverso con lo cual va a seguir poniendo bloqueadores en mesa. Es lo malo porque yo aspiro a que esto pegue de 10 o algo así en algún turno ahí que le pillemos despistado. Estaría genial robarnos la osificación. La osadía, perdón. Que da más 2 más 0 de rueda. Le sale un etali, por cierto. Osechador, osadía, la osadía. La juega él para sí mismo. A ver, si nos robásemos una osadía y le désemos a rollar a esto, no sería mal turno para nosotros. Ojo que nos quedamos con solamente 9 de vida. El pega 5 y 3, 8 y 3, 11. Obviamente no. Robamos otra tierra y nos vamos a tener que rendir. Vamos a jugar una cuarta y última partida porque desde luego no podemos estar muy satisfechos con las dos últimas partidas que no hemos podido ganarlas y además lo que... Sí, ha estado bien. Lo que hemos... O sea, el Magic Arena se ha portado bien, ¿vale? El mazo no, pero Magic Arena sí. Lo que queremos comprobar con esta versión es una salida buena. O sea, con las cartas buenas. Si os dais cuenta, las dos últimas partidas que las hemos perdido, ¿qué sensación nos ha dejado? A mí la sensación que me ha dejado es que no nos han salido las cartas buenas ni en el orden que las queríamos ni las cartas que queríamos, ¿no? O sea, ha sido bastante deprimente. También, otra cosa, este vídeo. Yo el mazo no lo había jugado todavía. Había hecho una versión free to play y lo quería probar aquí a ver qué tal iba. Era mi propuesta de mazo. Que si el mazo no funciona, no funciona. Os diré al final del vídeo oye, pues no lo juguéis porque no funciona. ¿Veis otra mano? Quizás muchas tierras, ¿vale? Pero es que habría que quitar yo creo que dos tierras. Habría que dejarlo en una o dos. Habría que dejarlo en 23 tierras, yo creo, este mazo. Y en 23 tierras o 22 tierras, 22 tierras, perdón, es lo que quería decir, en 22 tierras y meter a lo mejor pues un Kalyx, una mítica o una rara o algo por el estilo, ¿vale? Ya vemos claramente que nos enfrentamos a una monorreda agresiva que sale con chispa a tu cara. Un naturalista de Jukai es nuestra principal baza. Vamos a ver si hay suerte y nos sale. Vale, 3-1. 3-1 que queremos bloquear. 3-1 que nos podemos cargar con la osificación directamente si así lo deseamos. De hecho... De hecho lo voy a hacer para intentar minimizar la cantidad de daños que vamos a recibir porque si no, este bicho... ¿Sabéis lo que pasa? Que si juego el compañero con espíritus me lo va a matar y me va a pegar 3. Si juego el tejido de armonía me la va a matar y me va a pegar 3 y ha ocurrido algo peor todavía que es un escuí que pone 2 criaturas y pega de 3 igualmente, ¿no? Bueno, vamos a ver. No está mal este robo. Visitante generoso por aquí. Compañero con espíritus por acá. El contador más uno más uno se lo tienes que poner a sí mismo porque es cuando lanzas el hechizo. Es decir, cuando el compañero con espíritus todavía no está en mesa así que si el rival tiene una anticriatura se lo va a tirar sobre el visitante generoso. Vale, no lo tiene con lo cual sigue atacando con el escuí. Ah, no, claro, le pone el contador. Tenemos que hacer doble block al escuí si no perdemos aquí automáticamente. Así que no hay más remedio. Lo malo es que pasan dos daños y ahora aunque matemos este raiju que lo vamos a matar vamos a seguir yendo bastante por detrás con nueve vidas bajamos a siete ya no veo que esta partida vayamos a poder recuperar. Necesitaríamos un naturalista de hukai ahora mismo este turno y que no nos lo pudiese matar. Sigue y además con la juega con la juega con el pagar tres más para poder jugar el hechizo del cementerio. O sea, son tres y dos cinco y dos siete nos quedamos a dos de vida con lo cual ya hemos perdido. No hay nada que nos pueda salvar prácticamente. Sí, un naturalista de hukai y que el rival no pueda matarlo. Eso sí nos podría valer. Nos vale robar un naturalista de hukai y que el rival no lo pueda matar que no tenga otra chispa en mano. Le queda una carta en mano y la clave sería esa. Entonces, vamos a hacer tejedora de armonía tiempo prestado sobre la adversaria sedienta de sangre que nos cargamos. Nos quedan dos vidas así que este puede bloquear aquí a estos pequeñines y de una chispa en mano perdemos. Tierra de turno. Yo no creo que el mazo sea tan malo como nos está pareciendo que hemos ganado la primera y hemos perdido las tres siguientes. Ah, bueno, claro que tiene la fundición de Misra no había contado con ella. Como digo, no creo que el mazo sea tan malo como ha aparecido en estas partidas que ha aparecido bastante bastante nefasto porque hemos ganado la primera sí pero hemos perdido las tres siguientes bastante mal. Creo que el mazo no es demasiado competitivo. Es decir, ahora mismo os digo vale, es un mazo free to play está bien y eso pero fijaos en platino que ni siquiera es un rango muy alto en Magic Arena es un rango bajo nos están ganando fácilmente casi todos los mazos. Creo que podríamos haber tenido un poco más de suerte creo que el mazo puede desempeñar un poquito mejor pero que no es quizás lo más recomendado ahora mismo. Así que estad atentos porque mañana y pasado mañana intentaré traeros las versiones free to play de la mono roja de la mono blanca de la mono blue y de la RAG 2D control a ver qué podemos hacer. Intentaré minimizar la cantidad de raras semíticas que llevan como máximo 12 raras semíticas en total y es lo mínimo mínimo para algunos mazos. Hay alguno como la mono gluten porque a lo mejor lo puedo traer con 4 raras y a correr pero hay otros que van a pedir 12 raras como mínimo entre raras semíticas. Así que bueno, una pena, una decepción creo que el mazo como free to play os va a quedar regulero no tan malo como ha parecido ya os digo pero tampoco me va a parecer súper espectacular aunque salga bien. Entonces esa es la idea. Qué decepción. Espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!